Soraya Rodríguez es diputada nacional del Partido Socialista Obrero Español y además es la portavoz en el Congreso de los Diputados. Soraya, al hilo de lo que decía Luciano, ¿qué papel desempeñan los políticos para hacer efectiva este ejercicio de la jurisdicción universal? Teniendo en cuenta, y lo adelantamos, que en el año 2009 hubo una posición del Partido Socialista junto al Partido Popular de restricción de este ejercicio hasta entonces absoluto de la jurisdicción universal. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Contesto inmediatamente a tu pregunta, pero en primer lugar quiero agradecer o felicitar la oportunidad de la celebración de este debate, seminario de varios días para hablar de la jurisdicción universal y de la reforma que recientemente se ha producido en nuestro país, porque le comentaba a Baltasar Garzón que aquí va a haber más tiempo para hablar sobre la reforma que se acaba de producir que el que ha habido en el Congreso de los Diputados. Quisiera señalar en primer lugar que la modificación de la jurisdicción universal en España se presentó por una proposición de ley, no era un proyecto de ley del Gobierno, era una proposición de ley del Partido Popular, se presentó el 7 de febrero y el 14 de marzo, 14 de marzo estaba publicada en el boletín oficial del Estado. Por lo tanto, no hubo posibilidad de que se produjera un debate político, ni tan siquiera de debatir en profundidad las enmiendas y las modificaciones que el resto de grupos parlamentarios de la Cámara, que no era el Partido Popular, eran todos, hemos sido todos los grupos parlamentarios de la Cámara, nos opusimos de forma clara y rotunda a esta reforma. Paso ahora a responder esta pregunta directa, ¿qué papel tienen los políticos? Bueno, tienen los gobiernos. Los gobiernos son responsables de las modificaciones que se producen en el ámbito legislativo de su país y que, como muy bien acabas de señalar en tu intervención, hace que un país pueda ejercer la jurisdicción universal o no pueda. Y ahora estamos en que no se puede. Esto no es una modificación de la jurisdicción universal en nuestro país, lo que se ha producido el 14 de marzo, sino la eliminación de la jurisdicción universal en nuestro país. Es importante saber por qué esta reforma que estrangula, elimina esta posibilidad. Miren, nosotros no hemos tenido oportunidad de escuchar al gobierno. Al ser una proposición de ley del Grupo Popular y no ser un proyecto, no hubo ningún ministro que se hiciera cargo por parte del gobierno del proyecto y saliera a defenderlo. No hemos tenido oportunidad de escuchar al ministro de Justicia, pero tampoco al ministro de Exteriores o al ministro de Economía, porque parece que había más razones y más interés en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Economía en esta modificación que en el de Justicia, pero en todo caso a ninguno. Por eso me parece importante, y como sé que aquí tampoco ha habido oportunidad, de que nadie del gobierno venga a decirnos por qué esta reforma, si me permiten leer una respuesta del ministro de Justicia que hizo en el Senado a una pregunta del Grupo Socialista, cuando ya estaba esta reforma aprobada en el boletín oficial del Estado y se estaban ya produciendo las primeras escarcelaciones de personas presuntamente autoras de delitos de narcotráfico. La respuesta es la siguiente y creo que nos puede ayudar a este debate. El ministro Gallardón dice, preguntado sobre la reforma de la Justicia Universal, recientemente aprobada en el boletín oficial del Estado, dice, nosotros, dice el ministro, tenemos que ser conscientes de la inutilidad de unos preceptos que lo único que hacían era generar falsas esperanzas, pero que después de ninguna forma conseguían resultados. Y le voy a hacer una pregunta, dice el ministro, en 20 años de jurisdicción universal no le pregunto cuántos procesos se han abierto, ni cuántas iniciativas se han formulado. La pregunta que le hago es, ¿cuántas condenas ha habido en España, señoría? Y la respuesta es una. ¿Y sabe usted por qué? Porque un delincuente argentino calculó que la pena que tenía en España, si se entregaba voluntariamente, iba a ser inferior a la que le correspondía allí. Y vino voluntariamente y se entregó, es decir, en fraude de ley. Ni una sola iniciativa de jurisdicción universal, quitando esta, que se hizo en fraude de ley, ha tenido buen fin. ¿Por qué? Porque la jurisdicción universal es perfectamente inútil y para lo único que ha servido es para generar expectativas que después no se han visto satisfechas. ¿Estamos buscando ser los gendarmes del mundo única y exclusivamente para ponernos una chapa? Miren, me parece interesante, me parece que esto puede, en fin, aportar algo de luz a lo que nos está sucediendo, porque creo que en esta respuesta, que indudablemente es del ministro de Justicia, por lo tanto del Gobierno, se recogen las tres razones fundamentales que pueden justificar la eliminación por parte del Gobierno de la jurisdicción universal en España. La primera, se dice de forma clara, se entiende que la jurisdicción universal que pueden ejercer tribunales nacionales es inútil. Aquí está la respuesta. La segunda, que con la jurisdicción universal, los países que la ejercen se convierten en gendarmes de la seguridad del mundo, de la persecución de los delitos, y que por lo tanto hay una invasión de soberanía o competencia o del principio de injerencia. Y en tercer lugar, que no está aquí recogida, pero estuvo en los debates, en los breves debates que tuvimos en el Congreso, y lo dice la propia exposición de motivos de la ley que reforma el artículo 23, el que para eso, para la jurisdicción universal, ya están los tribunales internacionales, y que, como se dice en la exposición de motivos, el propio Estatuto de Roma establece que es incompatible el ejercicio de la jurisdicción universal por la Corte Penal Internacional y por los tribunales nacionales. Indudablemente, esto puede darnos un poco de luz, de por qué se ha hecho esto. Está claro que la jurisdicción universal no es inútil, es absolutamente necesaria. Aquí se ha puesto de manifiesto en intervenciones que ha habido, todos lo sabemos, es la única forma de establecer un mensaje muy claro a los autores de delitos que o bien porque se producen en su país y son precisamente amparados por el propio Estado en el que se producen, o por ser delitos que la propia comunidad establece de una categoría que afectan a la propia comunidad internacional, tenemos que lanzar un mensaje muy claro de que la impunidad puede estar reducida geográficamente, pero que cuando sales de ese ámbito geográfico, en cualquier otro espacio, en cualquier otro país, se puede ir a la por ti. Es decir, no hay una impunidad absoluta. Aquí ya se ha hablado, como el caso de Pinochet, cuando intervino el juez Baltasar Garzón. Parecía imposible, pero ese mensaje fue clarísimo. No, la impunidad no es absoluta. En segundo lugar, no es verdad, por lo tanto, que la jurisdicción universal que puedan ejercer los tribunales nacionales supongan una invasión de soberanía, ni queramos ser los gendármenes del mundo, porque no estamos actuando como Estados nacionales. Estamos en una colaboración y auxilio necesario con la comunidad internacional, con la que adquirimos compromisos a través de la firma de tratados internacionales, en que determinados delitos, considerados como delitos de lesa, humanidad, delitos de tortura, de genocidio, son delitos contra todos. Y solamente todos, la comunidad internacional, puede luchar contra ellos, puede perseguirles, puede investigarles, puede enjuiciarles. Por lo tanto, los Estados en el ejercicio de la jurisdicción universal ni invaden competencias ni tienen injerencias. Son colaboradores necesarios de un auxilio judicial necesario en el ámbito de la comunidad internacional. Por eso, tenemos la firma de tratados internacionales que, por cierto, quedan totalmente vulnerados con esta nueva legislación. Y por último, y esto, bueno, pues aquí, doctores, se tiene la Iglesia, diría, pero la interpretación que hace del principio de subsidiariedad, la exposición de motivos de esta ley, es absolutamente contrario. Claro que existen tribunales penales internacionales, pero ni todos los países firman la jurisdicción y aceptan, por lo tanto, la jurisdicción de esos tribunales, ni todos los delitos que pueden ser y que deben ser perseguibles en el ámbito de la jurisdicción universal son competencia de esos delitos. Y el propio Estatuto de Roma, cuanto se alude al Tribunal Penal Internacional, establece efectivamente la subsidiariedad justo de forma contraria a como lo interpreta el gobierno español. Totalmente contraria. Por lo tanto, donde no llega el tribunal, los estados tienen obligación de perseguir, investigar y enjuiciar. Pero creo, sinceramente, que estos tres datos, estos tres elementos, estas tres razones manifestadas, es lo que puede explicar la situación a la que se ha colocado al Estado español con esta reforma. Miren, el gobierno autor de esta reforma y en contra de todas las fuerzas políticas parlamentarias, todas, nadie en el arco parlamentario, ningún grupo, nadie ha apoyado esta reforma, pues le decía que el gobierno era absolutamente consciente de que este planteamiento suyo, inutilidad, invasión de competencias, principio de subsidiariedad por los tribunales internacionales, no eran compartidos por nadie. Y, desde luego, no eran compartidos tampoco por los órganos institucionales del Estado español que tenían obligatoriamente que haber emitido un informe. Por eso no hicieron una proposición, por eso no era un proyecto de ley del gobierno. Porque si el gobierno hubiera hecho un proyecto, tendría que haber solicitado al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio Fiscal, al Consejo de Estado, un informe preceptivo y necesario. Y le hubieran dicho que no estaban de acuerdo y que no era conforme a nuestra legislación, incluso vulnera nuestra propia Constitución, este proyecto de ley. Para no hacerlo, utilizó esta vía que nosotros, desde luego, combatimos y pedimos el informe del Consejo General del Poder Judicial, porque claramente el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que es necesario este informe cuando afecta a la competencia de jueces y tribunales, a la jurisdicción y a los derechos fundamentales o constitucionales. Y en todo caso, dice el 561, cuando lo estime necesario el gobierno, el Congreso de los Diputados o la Asamblea Legislativa de una comunidad autónoma. Estaba claro, lo pedimos, se dijo no, porque no se podía escuchar un informe que hubiera sido claramente contrario a esta modificación. Miren, nosotros, indudablemente, hicimos una reforma en el 2009, se ha hecho referencia a ella, e indudablemente estoy convencida que será también objeto de debate y objeto de crítica en este seminario. Pero, indudablemente, establecimos a este principio de jurisdicción universal sin límites, al que tú te... Perdona, que usted se ha referido, tú te has referido. Establecimos un principio de conexión. Pero un principio de conexión, que digo que indudablemente que será objeto y puede ser criticado, permitía y seguía manteniendo que España pudiera ejercer este principio de jurisdicción universal, vinculado desde luego a que la víctima fuera española y que el autor de estos delitos se encontrara en territorio español o también que existiera una conexión, una conexión especial entre el lugar donde se habría cometido el delito y el Estado español. Por lo tanto, dejaba una puerta abierta, claramente abierta, para el ejercicio de la jurisdicción universal. Podemos, indudablemente, hablar de esto, pero esto permitía que la jurisdicción universal se pudiera ejercitar en España. Después de esto, no, se acabó. No es una reforma de la jurisdicción universal, es la eliminación efectiva de que la jurisdicción universal pueda ejercitarse por los jueces y tribunales españoles. Lo estamos viendo. La escarcelación de personas, presuntamente autoras de delitos de narcotráfico, está poniendo de manifiesto día a día y evitando que entre las cosas, modificaciones y cosas duras, terribles, que están pasando en mi país, esto, una vez publicada la ley, la modificación de la supresión de la jurisdicción el 14 de marzo hubiera dejado de estar en la opinión pública. Ha pasado una cosa más, pero como efectivamente estamos viendo todos los días decisiones judiciales que están dejando en la calle a presuntos delincuentes de delitos de narcotraficante, pues la reforma está ahí. Y gracias también a iniciativas como la fundación del juez Baltasar Garzón, que están haciendo un seminario de estas características para que se pueda debatir en profundidad sobre lo que esto significa. Quisiera añadir dos cosas para ser breve, finalizar y dar lugar al debate. La primera, en relación a la eliminación y los elementos de perseguibilidad que hacen imposible perseguir un delito de deshumanidad, de tortura en España por jueces españoles. Hay, en la definición que has hecho muy bien de víctimas digamos de primera, de segunda, de tercera o invisibles, hay un elemento que yo quiero citar además, en los delitos establecidos en el Consejo de Europa en 2005 sobre los delitos de violencia de género, de trata, de pederastia, de abusos a menores y de mutilación y ablación. Aquí además se establece un requisito que antes no existía, que es de enorme gravedad, que es la necesidad de una denuncia, es decir, de la interposición de denuncia del Ministerio Fiscal o de querella. Imagínense ustedes en España cómo se detecta un delito de ablación, de mutilación genital. Se detecta en una revisión médica, en el colegio, por los profesores, por el tutor, en una clase de gimnasia. Y claro, establecer este requisito de perseguibilidad, de querella de parte, lo que está haciendo es claramente eliminar la posibilidad de perseguir estos delitos que, por ejemplo, en España afectan a cerca de 17.000 niñas, en la Unión Europea a 500.000 y a más de 3 millones de mujeres en el mundo. Pero qué barbaridad es esta. Yo lo pongo también como ejemplo para que se vea que hasta el más mínimo detalle en los requisitos de perseguibilidad se ha mirado para que esto sea claramente imposible, el ejercicio de la jurisdicción universal. Por último, quiero decirles, la disposición transitoria es ya de libro y demuestra que además el gobierno que no cree que cree que la jurisdicción universal es inútil ha hecho esto también a requerimiento y exigencias de estados que han exigido una reforma rápida que cerrara procedimientos abiertos y por eso se explica que la propia ley diga que una vez publicada en el boletín oficial del estado todas las causas abiertas procedimientos abiertos en juzgados en virtud de la legislación anterior serán archivados es decir una decisión del gobierno una decisión del poder ejecutivo establece que de forma automática se produce otra del poder judicial de los jueces los procedimientos se abren por una decisión judicial y se cierran por una decisión judicial miren yo cuando estábamos en los debates en el mini debate debate express que tuvimos con esta ley le preguntaba a un magistrado ya jubilado de una larga experiencia en nuestro país le dije oye pero tú alguna vez te has encontrado con que una decisión del ejecutivo de que te hayan puesto encima de la mesa el boletín oficial del estado para que tengas que tomar una decisión judicial de archivo de un procedimiento y me miró y me dijo Soraya si muchas veces por decisión gubernativa yo he tenido que archivar muchos procedimientos fundamentalmente en agosto gobernaba Franco claro en una esta es la situación después nunca después nunca por eso yo les digo y se ha hecho aquí también referencia que desde luego el partido socialista va a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional vamos a presentar un recurso porque estamos convencidos de que la ley es inconstitucional para empezar desde luego vulnera de forma clara el artículo 24 de la constitución que es el principio de tutela judicial efectiva el gobierno para dar satisfacción a intereses de otros estados que estaban siendo investigados perseguidos en virtud de este principio ha dejado sin protección a las víctimas españolas de forma clara artículo 24 desde luego al artículo 14 del principio de igualdad ante la ley el artículo 9 de seguridad jurídica y de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos desde luego también de forma clara el artículo 125 de ejercicio de la acción popular en nuestro país y también de forma clara el artículo 117 de la constitución que establece la exclusividad de la potestad jurisdiccional en nuestro país esto para empezar así seguro Dolores Baltasar que alguno más también pero estos para empezar que es así bueno quiero finalizar diciéndoles que desde luego más allá de lo que podamos discutir de los errores que se puedan cometer también de rectificar el principio de jurisdicción universal ha sido posible en nuestro país hasta esta modificación la jurisdicción universal no es inútil es muy necesaria y miren tal y como empezaba el autor de Ana Carerina su libro que dice que todas las familias felices se parecen pero las desdichadas lo son cada uno a su manera lo cierto es que todas las víctimas de delitos de genocidio de delitos contra los derechos humanos todas se parecen todas tienen el mismo rostro todas tienen dañadas igual su integridad y su integridad y defensa de su moral de su dignidad como personas ahora también es verdad que los dictadores los autores de las torturas de genocidio cada uno los son a su manera y vulneran estos derechos de distintas formas la jurisdicción universal es esto que en nombre de los derechos humanos de las víctimas que todas tienen el mismo rostro la comunidad internacional sea capaz de perseguir encausar y enjuiciar a sus autores independientemente de la forma que hayan utilizado para vulnerarles muchas gracias soraya seguimos hacia la izquierda el turno de preguntas a ver todas eran sobre la cuestión ya lo hemos planteado de inconstitucionalidad pero si el partido socialista llega al poder se va a derogar se va a reformar la ley orgánica del poder judicial en esta materia y en que estado se situaría en la absoluta del 85 en la relativa del 2009 y si se superaría la del 2014 bueno nosotros hemos presentado y registrado una proposición de ley para reponer la situación actual que se ha modificado por la ley del 2014 a la que había con anterioridad a la que había y que surgió después de la reforma del 2009 por lo tanto ni estaba en nuestro programa antes aquí se ha aludido es decir reformas tan importantes que afectan a derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva de ciudadanos españoles que ahora mismo están claramente desprotegidos no estaba en nuestro programa no era una una oferta electoral ni algo que habíamos planteado para cambiar pero tampoco es verdad el Partido Popular pues indudablemente ahora hemos presentado una propuesta para que es volver a la situación actual iríamos más allá es decir repondríamos la situación al 2014 perdón al anterior al 85 pues la verdad es un debate en el que estamos ahora en fin estamos viendo lo que ha sucedido después de la de la reforma del 2014 yo creo sinceramente que el elemento de conexión o la limitación que se hizo en el 2009 y vamos a la aplicación del principio de jurisdicción universal efectivamente como no todos los estados en todos los estados se puede como tú decías o lo tienen pues genera problemas y genera presiones o sea nosotros no desconocemos eso igual que sabemos perfectamente las presiones a las que se ha respondido ahora porque esas mismas presiones a las que se ha respondido ahora eliminando el ejercicio de la jurisdicción universal también las tuvimos nosotros quiero decir es que esto esto es así entonces establecer ese principio de conexión pues yo creo que indudablemente hay que debería debemos abordar este tema es verdad que en España se puede se podía se podía ejercer el principio de jurisdicción universal y que el tercer elemento de conexión de que en fin hubiera una situación especial de conexión con España permitía de forma clara el ejercicio de la jurisdicción universal pero no estamos desde luego cerrados a ese debate pero para nosotros ahora lo más urgente es que se pueda reponer el efecto de la ley del 2014 no se va a hacer y también es verdad que el recurso ante el tribunal constitucional no es suspensivo créanme que si fuera suspensivo ya estaría presentado desde luego vamos a ganar el recurso no me cabe ninguna duda pero espero que gobernemos antes para derogar la ley 2014 de la ley 2014